Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta Temporada Bendiciones para todos en este día en que el Señor nos sigue invitando a tomar y a seguir su ruta de amor y sabiduría por medio del testimonio de los santos. A muchos santos los tildaron de locos por querer seguir el impulso de su corazón y dejarlo todo por Dios. Pero, la verdad, los santos miran con pesar como a veces las personas que viven sin Dios toman decisiones tan dañinas para sus vidas y también para la vida de los demás. ¿Es más alocado querer hacer un bien inspirado por el amor a Dios o arriesgar la vida con vicios y riesgos y vulnerar la salud simplemente porque falta un sentido para vivir? Pues los santos nos demuestran que haciendo el bien se puede ser más feliz que llenando el organismo de cosas tóxicas. Y además, la felicidad se multiplica y sanea todo el ambiente donde nos movemos. Hay muchos santos que nos dejan un gran ejemplo de felicidad por encima de lo que la sociedad demarca como lo mejor. Y en este día 6 de mayo tenemos algunos testimonios de ellos. Los santos venerados en esta fecha son San Lucio de Sirene, profeta y doctor de la Iglesia de Antioquía. Santos Mártires Mariano, lector. Y Jacobo, diácono. San Venerio, obispo. Santa Benita, virgen. San Eadberto, obispo. Beato Bartolomé Pucci Franceschi, presbítero religioso. Beatos Eduardo Jones y Antonio Bitterton, presbíteros y mártires. Beato Francisco de Montmorency Laval, obispo. Beata María Catalina Troiani, virgen. Beata Ana Rosa Gatorno, religiosa. Beatos Enrique Kasorovsky y Casimiro Godzinski, presbíteros y mártires. Un rico padre de familia se puso de acuerdo con su mujer y decidió ingresar a un convento franciscano, dejando boquiabierta a la sociedad de su tiempo, quien encontró en él un humilde y ejemplar servidor de los pobres y de la iglesia. Él es el beato Bartolomé Pucci Franceschi. Bartolomé nació en Montepulciano, Italia, en 1245. Era hijo de Puccio y nieto de Francesco, cuyos nombres fueron unidos para formar el apellido familiar. En su juventud se casó con Mila, hija del capitán del pueblo de Montepulciano, Tomás de Pécora, con la cual tuvo cuatro hijos. Era un hombre con grandes recursos económicos. Sin embargo, su piedad y deseo de servir a Dios de una manera más entregada suscitó en su corazón el deseo de consagrarse totalmente a él. Bartolomé, llegado a la edad de 45 años, ya siendo sus hijos mayores de edad, les proveyó su patrimonio y luego decidió ingresar a la vida religiosa. Habiendo dialogado con su esposa y recibiendo su aprobación, solicitó su ingreso al convento de hermanos menores del convento de San Francisco de Montepulciano en 1290. Ya siendo dueño de sus posesiones, era un hombre calitativo y generoso con los que necesitaban ayuda, especialmente en épocas de carestía de los alimentos y bienes. Incluso se refieren a la ocurrencia de varios milagros. Muchos conciudadanos lo consideraban loco por renunciar a una posición social por otra, pero era un modelo de devoción religiosa. Y aunque muchos lo admiraban, tuvo que soportar el desprecio de quienes lo criticaban. Siguiendo su ejemplo, su esposa también hizo más tarde voto de castidad. Cuando se hizo religioso, se apropió tanto de la regla de su comunidad que llegó a ser un modelo de perfección. Pronto dio muestras de una profunda y sólida espiritualidad. Cuentan que cuando oraba, a menudo era arrobado en éxtasis. Su rostro se volvía radiante con una luz celestial. Su alma estaba encendida en un fuego divino. Su deseo era permanecer como hermano y dedicarse a trabajos domésticos sencillos. Pero los superiores, viendo su preparación cultural y sus cualidades, le mandaron a estudiar y recibir la ordenación sacerdotal. En su profunda humildad, Bartolomé nunca se había planteado esta idea. Pero sus superiores destinaron a Bartolomé a realizar sus estudios filosóficos y teológicos. Cuando recibió las sagradas órdenes, su profundo compromiso y devoción, lo llevó a asumir su ministerio con fervor y búsqueda de la santidad, queriendo pasar desapercibido de todos en su gran humildad. Se dedicó con especial amor por el prójimo a socorrer a los más pobres y agobiados por sus sufrimientos. Y se sabe que no en pocas ocasiones, sus plegarias multiplicaron los alimentos para abastecer a su comunidad y a los necesitados. En medio de su aparente vida rutinaria, vivía embargado de una profunda alegría. Y es que su vida se acercaba a la del paraíso, porque recibía la frecuente visita de la Santísima Virgen, de ángeles y de santos. Sin embargo, su gran altura espiritual nunca interfirió con la exacta observancia o cumplimiento de su regla y de su forma penitente y conforme con las exigencias de sus votos religiosos. Por ello, la comunidad lo tenía como modelo de excelente conducta y de vivencia de su carisma. Bartolomé entregó plácidamente su espíritu al Señor el 6 de mayo del año 1330. El ejemplo del Beato Bartolomé es singular. De hecho, durante su vida concilió las diferentes vocaciones del hombre, como esposo, como padre y como religioso consagrado a Dios. Fue sepultado en la iglesia de San Francisco, donde permaneció hasta el año 1930. Luego, sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Agustín. Un catálogo del año 1538 recuerda que sus reliquias se conservaban en una urna de nogal, expuesta a la pública veneración de los fieles y cerrada con dos llaves, de las cuales una era guardada por el superior del convento y la otra era confiada a los descendientes de la familia del Beato. Fue beatificado por el pontífice León XIII en 1880. Oremos a Dios para que el ejemplo de libertad de espíritu propio de Bartolomé nos inspire a buscar siempre el bien mayor. Señor Dios, Tú nos has revelado que toda ley se compendía en el amor a Ti y al prójimo. Concédenos que, imitando la caridad del Beato Bartolomé, podamos ser un día contados entre los elegidos de Tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué será eso de elegir el bien mayor? Bartolomé tenía todo para ser feliz, pero en su corazón Dios le mostró que podría hacer cosas de aún más valor para la vida eterna de él y de su familia. Bartolomé hizo un excelente uso del don de su libertad. Es un don que nadie nos puede quitar, aun cuando a veces no sepamos usarla bien. Es la opción de escoger entre el bien y el mal, entre una oferta u otra. Sin embargo, Dios también nos da el don de la sabiduría para que sepamos escoger bien, sobre todo para escoger el bien. Uy, es que existen cosas muy buenas, pero hay algunas que nos pueden beneficiar más que otras. Y en todas las áreas del saber, no solo en pocas facetas de nuestra vida. Escoger un bien mayor es escoger aquello que nos dará un mejor desarrollo como personas. Sin embargo, muchos sufren por haber escogido mal y haber dedicado sus energías a algo que no convenía. Allí faltó tener en cuenta dos puntos claves. Primero, estamos invitados a escuchar el consejo de San Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, versículo 12. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Y luego, en el versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo es conveniente. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Debemos estar atentos a las consecuencias de lo que decidimos. Reconocer que después ya no habrá nadie a quien culpar cuando hemos dado el paso. Otro punto clave es que Jesús nos invita a conocer la verdad para decidir bien. Sin esta verdad no hay entera libertad. Necesitamos una información oportuna y en esto, la palabra de Dios siempre nos lleva a mirar todo con la mayor amplitud. No solo a pensar en el momento presente, sino ver la trascendencia de lo que vamos a hacer hacia incluso la vida eterna. Pidamos al Señor que nos ayude a escoger siempre el bien mayor y a permanecer en Él. Beato Bartolomé Pucci Franceschi ruega por nosotros.